mucho glúteo. Estos pasos son más fáciles, no son complicados. La canción que ustedes quieran ponerle la pueden poner, no importa qué canción. Yo escogí esta porque me gusta el tiempo y además me gusta porque si te puedo mover esto muy chelito. ¡Eh! ¡Eh! ¡Vale por el críneo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sube! 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 ¡Eso! ¡Eh! Todo tiempo. Todo tiempo. ¡Para arriba! ¡One! ¡Se lie! ¡Sube! ¡Vale! ¡Vale! ¡Muy bien, güey! ¡Tienes la cadera, body! ¡Muy bien! ¡Grabajo! ¡Muy bien! ¡Muy bien, estira, estira! ¡Muy bien! ¡Valleyboga! ¡Vamos de anyway! ¡Muy bien! ¡Un poquito más de la cadera! ¡Un poquito más de arriba! ¡Vamos! ¡Muy bien, familia! ¡Muy bien, amiga! ¡Muy bien, gracias! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Aquí a mi cariño! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Fuera esta persona! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Trabajando! ¡Trabajando!